¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Sirenita, Argentina Una emisora para la inmensa minoría Ponete a pensar, ¿qué tienen en común? Juanes, Elvis Crespo, Natalia Oreiro Maná, Soda Isterio, La Oreja de Van Gogh Todos los escuchás acá Energía FM La música que escuchás Infusión Una infusión de sonidos Infusión Lo que estás a punto de escuchar es una presentación especial Del grupo de rock Infusión en vivo Si tu radio está encendida Escuchás energía Somos la energía que sentís En la música que escuchás La música que escuchás Use Tire King Continúa sirviendo a la comunidad de Ogden Por séptimo año consecutivo Ofreciendo la calidad Que solo el rey de las llantas usadas Puede brindarle Mecánica en general Afinado de motores Por supuesto una gran variedad de llantas nuevas y usadas Use Tire King La suite del Adam's Place Le ofrece más espacio y comodidades que una casa Por menos del precio de un apartamento En el centro de Ogden Business Sign and Print Volantes Tarjetas de presentación Afiches Pancartas De vinilo a color Avisos iluminados Business Sign and Print Magia 106.1 FM Solo éxitos Presenta Vilma Palma y Vampiros En concierto Viernes 6 de Julio Celebrando la independencia de Argentina En el Club Caramba 1051 East 2100 South En Sugar House Viernes 6 de Julio Viernes 6 de Julio Por primera vez en Utah Vilma Palma y Vampiros En vivo En vivo Vilma Palma y Vampiros En concierto Las puertas abren a las 9 de la noche Boletos a la venta en todos los Smiths de IME Club Caramba Viernes 6 de Julio Un evento realizado por Club Caramba Y Chucky Producciones Para mayor información 347-6243 Vilma Palma y Vampiros En concierto Club Caramba Una experiencia Nada se compara Mi nombre es Andrés Servón Y esta es una simple muestra de mi programa El Maratón Dos horas en las que no caminamos Corremos En entrevista exclusiva con Brian Desde Taiwán El señor Ernesto Torraca Esta noche transmite en vivo Y en directo con tu Salerite portátil Torraca No camines Corre 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 Mi nombre es Andrés El programa El Maratón ¿No? En la pregunta En la consigna Esta noche ¿Hasta dónde querés llegar Pokémon? Hasta las 12 de la noche Completamente en vivo En el doble 8.1 Energía F La ley Sin amor Lo que se va En la música La ley Con sin amor Y el camino En el 2x1 626-8800 Hasta las 10 y media De la noche Pokémonazo La carrera no para 9 de la noche 15 minutos Con un llamado En línea telefónica Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te va amigo? Muy bien ¿Cuál es tu nombre Che? Raúl Raúl ¿De dónde sos? De Puebla De Puebla ¿Y qué andás haciendo? Pues aquí ¿Sabés cuál es la pregunta Al día de hoy? No ¿Cuál es? ¿A qué le tiene miedo? Al 626-8800 Hasta las 10 y media De la noche ¿Me vas a contar A qué le tenés miedo Pokémon? A la oscuridad A la muerte ¿A qué le tenés miedo Raúl? Eh, pues Yo creo que Ni a la muerte Porque para eso nacimos ¿A qué le tienes miedo Raúl? Eh, más que nada Pues yo creo que Que a la oscuridad A la oscuridad ¿Y por qué? Pues No sé Se me hace Eh, luego Lo que pasa Que yo había viajado Mucho Y Pues luego así Me iba No sé Así De discusión A los cerros O qué sé yo Sí Quería que A ver si me podía complacer Con la de Con la de Juanes Nada valgo Sin tu amor ¿Dedicada a alguien En especial? Para Dulce El Tamirano Ok Entonces ahí va la canción Para vos Que tengas buena semana Eh, sí Gracias Adiós mi amigo Cuando el tiempo pasa Energía FM 10 de la noche 30 de la noche 34 minutos Para que te quede claro Energía FM No teníamos la canción Que nos había pedido Macarena Pero igualmente Tenemos una canción Muy bonita De Calimba 626-8800 En la música Lo que suena Calimba Tocando fondo El saludo especial Esta noche Es para toda la gente De Guanajuato Toda la gente También de Centroamérica Un saludo A nuestro amigo Jorge Ahí del grupo Asela Y a toda la gente Del Salvador Señores 626-8800 Hasta las 12 de la noche Dentro de un ratito Juan para hacerla Tras noche Únicamente En Energía FM En la música Que escuchás Soledad ¿A dónde vayas? Cuando apareces 11 de la noche 35 minutos En la línea telefónica Nuestra amiga chilena Nuevamente ¿Por dónde anduvo Con el auto? No, fui a comer Fue a comer Ajá ¿Y qué comió? Comida china Escuchamos la canción De menudo ¿Te parece? Ajá Que tengas buena semana Ok, gracias Adiós, amiga En la música Que escuchás En Energía FM En el W8.1 Menudo Otra vez 626-8800 626-8800 626-8800 626-8800 Ello, pollo Susana Susana Contando lo que pasó Con esta canción ¿Triste o alegre Negra? Uy, dulce Dulce A ver, contame un poquito Cómo fue Fue en una fiesta Que se llamaba Que usted quería ¿Por qué no mostrar Lo que sentía? ¿Por qué no pelear Contra el padre Y decir Sí, yo la quiero No, porque me daba miedo No, era Eso era Pero, digamos Si usted a lo mejor Se hubiese puesto Las pilas en ese momento No tenía que pasar Ahora esta canción Tan triste A lo mejor Podría estar con ella Sí, pero Yo me tuve que regresar A El Salvador Y Ya no la he vuelto a ver Pero Me sigo queriendo Como el del primer día Que la vi Realmente no estoy tan solo Realmente no estoy tan solo Realmente no está tan solo La escuchamos, mi amigo Muchas gracias Por compartir tu historia ¿Sí? Bueno, está bien, gracias Que tengas buena semana Bueno Y que se le cura el corazón 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 Se le cura el corazón